La Empresa Eléctrica Regional del Sur informa a todos sus clientes que nuestro nuevo horario de atención es de 7 a 18 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes y los sábados de 9 a 12 horas 30. Usted puede realizar sus pagos a partir de 5 de cada mes a través de nuestras oficinas de la ERSA o en las cooperativas y bancos autorizados como son. No olvide que nos encontramos actualizando los datos de sus servicios de energía para que obtenga sus facturas con la información que usted necesita. Pague tiempo sus planillas de energía y evite la suspensión del servicio.